Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo soy Ale y hoy les traigo un nuevo video. Hoy les voy a mostrar mi maquillaje de verano que uso casi todos los días con un toque especial de un labial oscuro, así que espero que les guste mucho este video y empezamos con el tutorial. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser usar estas bases de Aiko. Para mi maquillaje yo uso dos colores, ya que tengo la piel un poco más jorena y esta marca solo trae dos colores. Voy a usar el color 21 y 28. Esta es la base, pueden ver la presentación, es una base tipo cushion, es muy linda la base y les voy a mostrar cómo yo uso. Este es un color súper oscuro y este es un color para mí súper claro. Entonces, lo que yo hago es mezclar ambos colores para llegar a mi tono. Voy a venir primero con el color clarito que sería el 21. Tengo con mi esponjita Makeup Station. La esponja es un producto nuevo que voy a estar lanzando de mi colección, como pueden ver. La esponja es súper suave, obviamente esta esponja ya está usada, es la que yo uso. Yo mojo para usar la esponja esa grande y se vuelve mucho más suave. Y el color de la esponja es genial porque es un color medio beige, cafecito, entonces no se notan las manchas de base. Vengo con la base, puyo con la esponja, aprieto, ven, con tropecitos. Y voy a aplicar un poquitito en todo mi rostro el color blanco. Más por el medio, más o menos, le aplico la base clarita. Esta base es genial porque tiene un factor de protección 50, tiene aloe vera, clichy oil. O sea, es así genial para usar todos los días porque aparte de cubrir tus protecciones también te cuida la piel. Voy a venir con el segundo color que es el un poquito más oscuro, con la esponjita también. Y voy a ir dando toquecitos para llegar a mi tono de piel. Como yo soy un poco más bronceadita, entonces hago esto. Bueno, ahí está la base toda aplicada, ya difumine totalmente la base y como pueden ver queda un color súper natural. Me encanta muchísimo esta base porque como les dije tiene un factor de protección solar de 50, tichu y odio y a lo de veras que son ingredientes geniales para cuidar la piel. Así que para mi día a día esta base me encanta porque no me daña mucho la piel. Para sellar mi piel voy a usar el polvo de Maybelline, el Fit Me, en el color número 20, que es este. El color es así, más o menos el color de mi piel también. Es un polvo medio amarillito, color beige. Es muy lindo y voy a sellar mi base así, luchísimo. Esta es más o menos la cantidad que voy a estar usando ahora para sellar mi base. Con una brocha así grandecita nada más. Y empezamos a sellar. Con toquecitos voy a ir sellando toda la base. Pueden ver que voy a usar mucho polvo. Porque yo tengo la piel oleosa y si no selló mi base con polvo es así. Voy a hacer una marinera, una milanesa, con mucho aceite. Y no. Si tienen la piel más normal a seca, esa base va a ser así, su holy grail. Les va a encantar esa base porque es muy, muy brillosa. Muy natural. Pero a mí me va bien con polvo. Así que yo sí o sí tengo que sellar. Pero me encanta usar todo el día porque es muy bueno para la piel. Para bronzer voy a usar mi bronzer favorito de MAC que se llama MAC Gimson. Este color es hermoso. Es así un naranjadito, quemadito, bronzadito, bello, perfecto. Este es mi bronzer favorito así de la vida entera. Uno, yo no quiero más que este. Y voy a bronzer siempre en estas partes. Para mi día a día no suelo usar corrector bajo los ojos. Si tienen ojeras sí, pueden poner correctorcito y ya está. Este ha sido un maquillaje de verano. Cinco minutos ligero para usar todo el día. No es un maquillaje distinta porque obviamente va a ser bien ligerito. Lo que hago es le paso la base de los ojos y ahí ya cubre bien las ojeritas. Si tenés muchas ojeras sí, anda con corrector. Voy a aplicar rubor. Este rubor de mi color me encanta. Es el número 3. Está un poco usadito. Les voy a mostrar el color. ¿Ven? Es un color quemadito, así, rosadito, terracota. Es muy lindo. Vengo con una brocha chiquitita de Makeup Station. De mi colección que sería esta. Con un poco de rubor y aplico en los cachetitos. En una buena cantidad. Como al verano, queremos estar así quemaditas. Y a mí me gusta mucho ese look. La nariz también. Acá arriba la nariz. También lo que sobra aplicamos en la frente. Queda lindo. Estar así mega ruborosa, dulceadas. Para mi highlight voy a usar el que siempre uso. El que es de Ofra. Como pueden ver, está así llegando a su fin. Voy a tener que comprar otro. Con mi bachita iluminador de mi marca Makeup Station. Vengo con un poquitito y bien en el pómulo. En movimientos circulares. Y acá arriba de la ceja. En los pómulos, arriba de la ceja. Ahí. Y le da un brillito espectacular al otro. Un poquitito en el mentón. Y... Ahí. Ahí. Y estamos brillositas. Voy a brillar un poquito más. Bien en el pómulo. Nada más que voy a concentrar el iluminador. Ahí. Brilla y su piel está fresca, iluminada, bronceada, arborizada. Ahora voy a rellenar un poquito mis cejas. Voy a usar este polvito de Le Bum. Que se llama Brow... Brow Bum o algo así. En el color Dark Brown. Es así del polvito. También está relozado. Estos son mis maquitajes así que uso todo el guía. Vengo con una brochita y voy a rellenar mis cejas así. Simple nada más. Sin mucho... Sin mucha desdivisión. Ahora voy a aplicar máscara de pestañas. Y la que voy a aplicar es la L'Oreal Lash Paradise. Esta es una de mis máscaras favoritas porque te deja las pestañas así. ¡Bum! Les voy a mostrar. Es esta. ¿Ven? Y lo mejor de todo es que ya pueden conseguir acá en Paraguay. Yo esta me compré en la isla de Maybelline. En el shopping pasado a la galería. Y me costó 80 mil guan y es más o menos. No me acuerdo bien pero esa era su presión. Aprovis. Es muy buena esta máscara. Y vamos aplicando. Obviamente chichin. Todas se saben aplicar máscaras pero por si no sepan. Lo ideal sería aplicar desde la base de las pestañas para arriba en forma de zigzag. Para que agarre bien todos los pelitos y le quedas más. ¡Vángate! ¡Vángate! Ahora lo que voy a hacer es aplicar labial. Voy a usar uno de mis labiales favoritos. Que seguro ya saben cuál es. Obviamente como es verano vamos a usar colores así fuertes. Porque nuestro maquillaje está muy simple y muy ligero. Pero le voy a dar así el toque boom especial con un labial rojo. En realidad este es un rojo medio fucsia. El de Lose of Colors. El Kiss of Fire. Pero en vez de usar un delineador rojo voy a usar un delineador fucsia. Entonces va a ser así como un... Más o menos el color del mi abrio quiero que se tenga el labial. Y voy delineando mis labios. Lo que voy a hacer es delinear todo mi labio con este color fucsia. Y encima le pongo labial y va a quedar más o menos ese color. Y aplico. Algo muy importante que me olvide es venir con mi iluminador acá en el lagrimal. Mi labial ya está completito. Todo perfectito. Vengo con mi iluminador en el lagrimal. Dios mío, mi iluminador también. Así se puede dominar. Acá. También voy a venir con el iluminador del arco de la ceja. Voy a usar un poco de fijador. Voy a usar un poco de color pop. Este se llama All Star. Que es este naranjadito muy lindo. Es súper fresco y tiene el rojo así de naranjita. Yo me baño un fijador. Para que mi piel quede así mucho más natural. Para que todos los polvos se vuelvan a derretir. Y la base quede una con la piel y no se vea así polvo. Y así queda súper lindo el maquillaje. Y eso es todo chicas. Este es un maquillaje súper fácil de 10 minutitos nada más. El toque que le es así súper lindo el maquillaje es obviamente el labial. Espero que les guste. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chicas.